Corazón de mi Jesús, eres fuente del amor. Tú eres su vida, fuerza y paz, y consuelo en el dolor. En tu dulce corazón, quiero hacer yo mi mansión. En tu dulce corazón, quiero hacer yo mi mansión. En la vida eres imán, que reclama nuestro amor. En tu dulce corazón, quiero hacer yo mi mansión. En tu dulce corazón, quiero hacer yo mi mansión. En tu dulce corazón, quiero hacer yo mi mansión. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Yo soy en realidad más especialista en guaraní. ¿Guaraní no entendés mucho? Ay, mi es roja. La música de la Virruja te iba a cantar. Hay una música que se llama Mabalquere para Inmé. Mabalquere para Inmé. ¿Cómo es? Mabalquere para Inmé. Mabalquere para Inmé. Dice... Mabalquere para Inmé. Añéven, de la lluvia. Chico acoí de los algo. Acoí de los cano. ¿Qué es? ¿Qué es? Mabalquere para Inmé. Y tú, ¿cómo es? Dice... ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!